2, 1, dale pape 3, 2, 1, dale pape ¡CAMBIO! 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 Sí, yo me drogo, fumo porros Pero ya sabes, te digo zurro, todos en el corro Porque yo vengo improvisando, por mucho que grites No vas a ser más hardcore, así que excítate Con las frases que yo te hago un placer Vas a ver como aquí te la cocina el MTF Ya sabes que te digo que te os mato aquí Os cocino cual ceviche y os mato por ser en sí, ya Te mando, te meto, no te metas tú Ya sabes que no me faltes al respeto Apústate a resurse, serás un reptiliano más Yo soy un lagarto y por eso Los reptilianos vienen a por sí ¡CAMBIO! Vas a ver como te gano, como si la traigo Quieres ganarme este compadre, ya verás le gano Mira como ni mato, no come si este Está picado por la droga, porque es un puto junkie Mira, loco, vas a ver como vengo Con mi bloque, a mi rojo, una brecha Está claro que a ti no me ganas Te quedan muchas trechas El otro día te asumiendo el quiche ¿Dónde están los chicles? Todo a fondo derecha Mira como vienen las retapas del chino Yo te gano y está claro que a tu tequilino Mira como vengo aquí, yo soy el chile Vete a subirme a ti con el puto William 3 ¡Gracias!